Gracias. Muchas gracias. de los sistemas, muchas cosas, un medio disruptivo. Nosotros nos vamos a hacer una módica física y geográfica que hay que tener la necesidad de evaluar en otras diferentes necesidades geográficas, porque hay que tener que tener la mejor producción de amor, y también hay diferentes posibilidades de la formación de la laboral de Dios, que tenemos que utilizar la mejora de los otros. En consecuencia, la necesidad de la posibilidad de la seguridad y la seguridad es educativa, que se trata de la seguridad y el buen plazo, necesitan su seguridad y su personalidad y asociada para su confianza en la educación. Y en la seguridad y la seguridad son, hay una seguridad en la que hay seguridad, la seguridad, la seguridad, la seguridad, la seguridad, la seguridad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Que a través de una plataforma permetge la construcción de tutti kindiculi solubelament, es decir, noi, logo, cam Poureziz, preparamos, millones, tr exists en este momento, una vez se ve un sistema en este matinto. Y hay una serie de aplicaciones de la Google, la Buleveria, las tibetillas, en Google, con los fichajes, con los fichajes, los proyectos, Facebook, las otras otras las que están aplicando una llave para su familia, para su masculinista, otros, un gondias, MACS, todos y todos. Y todas las formas, pues para que la gente se no es tan difícil. En este mes, algunos museos también están en la zona de que nosotros sí es muy útil, como un genio de la red, con esta potencia de descarga y descarga y descarga y descarga y descarga. Y por tanto, a partir del año 2005, se pueden introducir en los primeros aplicativos al Museo del Dino. En el año 2005, en los años 2000, ¿qué habrá que hablar de los años unidos, que no sabía que se me ha dado una consulta muy útil. Y bueno, ahora ya tenemos un ritmo indescriptible, yo tengo mucha gente, pero el que se ha ocurrido es una manera diferente de los datos de la gente. Es decir, el que ha ocurrido es que aquí hubiera ocurrido, aquí hubiera ocurrido, aquí hubiera ocurrido. En el pasado, la ubicada del museo que era el futuro ahí, el futuro, el futuro, el futuro, el que está en el museo, sobre la plataforma donde interactivamente estuvimos. Es decir, no es que no es que no es que no existen, no es que no existen, sino que no existen. Simplemente, dejen de hacer una entrada en vertical. Es decir, no es que no existen, sino que no existen. Yo, con la idea que yo, con la vida que he de ver la gloria, también crecía una cierta, es decir, una cierta de la misma moneda que no existía. Es decir, de los fans que acabó de actuar o de los crees y visitar, ha creado esta entrada en su colaboración. Es decir, no sé si yo no creo ni que intercambio una amenaza por los museos, pero lo que creo que intercambio es posible que hay un gran reciclumbre, Si no existen, no existen, no existen y los otros maravillosos. Es decir, en la red higén ya hay artículos que hay más orgullosos, que hay más orgullosos, que hay más orgullosos que hay más orgullosos, pero no existen. Es decir, no, no, no existen, sino con valoración del mundo. Pero también, no existen que existen los miembros, el futuro. y también un control de cualidad o una guía de balanción para que la gente no quede curada en todos estos niveles. Por ejemplo, yo creo que es una crióloga americana, la Nina Chímon, que ella trabaja mucho más con este tema, con respecto a los otros procesos. Entonces, para ella, creamos dos procesos, creamos dos, tres, cuatro elementos muy común. ¿Cuál es el otro? 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 Eso es un blog, una persona que está en la iglesia, que tiene que ver en el blog, y ella dice, ¿qué es el tema de la educación social? ¿Qué va a estar con él? Y hay una que nos cuenta muy bien. Es permite a la gente crear, compartir y conectar. Es decir, no necesitar, sino compartir y ponerse en un canal para que hay algunos medios, para que hay otros intereses comunes, para que hay otros intereses comunes. Y en realidad, los procesos necesarios, pero para que no se entienden bien. Es decir, tampoco, no es una conferencia, pero en todas las cosas que nos dicen bien. Es decir, es fácil de publicar las cosas y es fácil de distribuir. Es fácil de escribir. Es fácil de escribir. Es fácil de escribir. Es fácil de escribir. Si��� 이건. Es fácil de escribir. Es un peru. Es decir, es un robot que dice la consulta. Es un cál 홈 nada. Es una slice de la consulta ifación. Es fácil de escribir. Es fácil de escribir. Es fácil de Entonces ahora lo todos los gobiernos no nos funcionan. Ahora todos los gobiernos. Y ha dejado una serie de... Esto está pasando. Entonces lo que yo hago a mí… Entonces quería el mismo amigo. Entonces quería decir, yo, 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 ese yo y yo en el museo y entonces otros, a mí que allá va a ser todo aquel cliente. Y por qué esta situación yo no lo preocupo de eso, pues porque está pasando, para que puedan tener un problema en el público y para que se producen una barrera muy simple. ¿Y por qué no os quiero presentar? Porque, pues, parece que no nos conocemos los héroes, porque tienen posibilidad de ser utilizada a nivel tributo y porque tienen posibilidad de ser utilizada a nivel tributo y porque tienen posibilidad de ser utilizada a nivel tributo. ¿De acuerdo? Bueno, aquí hay muchas historias, y se santa que ella es una mica en los diferentes trabajos de la E.A.T. dejo un propietario de la humanidad. El cine dice que el que dice que es el museo de los museos es, por una banda, que el museo tiene un rost, pero el museo tiene un rost, pero el museo tiene un rost muy rost. Técnicamente estamos en un estudio continuo, solo en su venta. Siempre, con tu y gracias a las explicaciones, tu creo que no aparece un, que no venía muy feliz, y que la puesta allí, y que también. O la otra es desilitar, es decir, la primera es que el museo tiene un rost, no tiene una sola manera. Tu puedes pensar en un rost de la gente con un acuerdo, y después de lo que vamos a intentar, pero esto se puede probar. En este sentido, es una cosa donde está la solución. Y, mirando esto, la propia característica es que esto es un poco flexible y doblar. Es decir, puedes comenzar con un bloc y después para cumplir. No es que no es un negocio con un negocio, un poco más programado, es una rostra estancada y una programada es una inversión de dinero con un tipo de fismes, no. Es un sistema que en dos hores lo se hace esto y en dos hores lo se hace esto, y en cuatro hores lo se hace una otra aplicación. Y sobre los problemas con un irgendwas, y en dos hores lo se hace un negocio con un negocio y sobre las propias conclusiones que se hacen un negocio. Cuenta ser un negocio con un negocio, y una fe la exposición es decir que la pujada es el que se hace uno a los negocios. Por ejemplo, aquí hay otras cosas que podrían ser interesantes. En el sitio de memoria, en los clientes. Por ejemplo, en la familia de los locales, que es una de las 169 de los 10, es muy sencillo, porque yo se le digo hoy en un artículo, de un artículo muy IoT en cuatro cursos, nos significa, en mi parte, en un lugar para poder buscar, donde tú puedes seguir aquí, los comentarios, si puedes seguir aquí, puedes estar aquí, de la vida, 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 de la vida. Es para todos los que no pueden haber pasado muchísimas información, no hay que tenerlo. Pues yo dije que las otras veces que les voy a hacer comenzar. Y ahora, a mi me voy a hablar concretamente de los que tenemos que hacer en la vida. Esto sería un libro de la vida. Ahora, en los blogs, en los blogs que todos tenemos que caer, que todos con una serie de las ideas más frecuentes para los museos, es decir, los museos comiencen una acción. Y si se ve, podemos ver una acción del Museo de la Historia de la Universidad de Cataluña, de la Universidad de Cataluña, y yo no estoy en el Museo de la Universidad de Cataluña. De hecho, es un programa. Ajá. Ajá. Es un proyecto de la extranjación. Es que se paga en los museos, se paga en la escuela, en el sector, la agricultura de la agricultura y, para esa manera, en este último colación, sin un gran, no un gran, a pesar de que los habitantes se nace una una serie de las leyes y en una serie de las leyes. Esto es un proyecto en un formato de bloc, por ejemplo, un teléfono, un teléfono, un teléfono, un teléfono y un teléfono, mira, tenéis aquí una serie de cosas, en un teléfono, el teléfono explicaba, el teléfono, el teléfono, el el teléfono, los teléfono, los teléfono y los teléfono a hacerse. la ventaja es que el blog admete, como digo, esto es un blog que lo haces a nivel equivocado, si no me diga. ¿Alguien? Gracias. 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 Bueno, esto es un ejemplo que nos lo utiliza, lo que se llama las 6 fotos, estas ediciones del video, y este top, los testigos, en este top de cada cosa. Quiero decir, cada una de mis imágenes, aquí tengo otra mirada. Esta es la misma que tenemos que ver con el audio. Veus? Y aquí vamos a clicar más entrevistas para las personas mal vives. Y ahora, entonces, y eso, los amigos que van a intervenir en estos datos. Pues, ahí hay dos, aquí está la mirada, vamos a hablar, pero no se va a hablar, que no se va a hablar, que no se va a hablar de esta misma. Bueno, como ya, el programa se va a hacer muchísimo en el educativo. Es una manera en los que también pudimos participar del mundo radio, y esto es una clara eina de los primeros. Y luego de la eina de los primeros, tanto que va a pensarla, que también se va a hablar con unas unidades que hay como la palabra, que es el caso del educativo, la TAC. Es una manera en los que es el caso del educativo, que es el caso del educativo, que también es el caso del educativo, sino de los que es el caso del educativo. De lo cual el educativo es que el educativo es el caso del educativo, o el educativo, que también es el caso del diputado. Es decir, que no nos permite necesidad de la educación, es que no nos permite necesidad de la educación. Es decir, que no nos permite necesidad de la educación. Es decir, que no nos permite necesidad de la educación. Es decir, que no nos permite necesidad de la educación. Es decir, que no nos permite necesidad de la educación. Es decir, que no nos permite necesidad de la educación. Es decir, que no nos permite necesidad de la educación. Es decir, que no nos permite necesidad de la educación. Es decir, que no nos permite necesidad de la educación. Es decir, que no nos permite necesidad de la educación. Y de manera que no nos permite necesidad de la educación. Es decir, que no nos permite necesidad de la educación. Entonces, si tú hablas de la educación, entonces, si te ha gustado, pues te lo puedes hacer. Es decir, que no te lo puedes hacer. ¿Vale? Quina cosa es? ¿La ecuación del sistema? La ecuación del sistema es una banda, que trabaja otra y otra. En una banda se me trae con la ecuación. Y no se me trae con los beneficios tú. Es decir, que es la ecuación de la educación. Quina cosa implica, la gente también puede necesidad de la educación. Entonces, la gente también puede necesidad de la educación. El médico Añal a la ecuación de esos posos con la tienes de etiquetas. la gente aplica a la gente y eso lo muestra en otros museos. Vean las fotos, vean, todo el día de la semana. Vean? Esto es bastante incaminado. Esto es bastante grande. Aquí puedes añadir todas las etiquetas que te pongas. Aquí en la descripción no se va a ser proporcionada por los museos, por lo tanto no me queda acepta eso. Aquí hay la imagen, aquí hay la descripción, pero ahora se ha habilitado en el año 180, o sea, es muy histórica, acepta un pedagogista, por lo tanto no entén el sitio que es propio para la creación del museo, pero en el aspecto de los museos, lo mismo permite a la gente que ponga los museos, permiten a otros museos relacionados y permiten a otros museos relacionados. A lo mejor la persona en el momento de los canales, nos vamos a capturar. Y finalmente, yo pues, miembros de la pena, ¿verdad? La verdad es que me llevo a preguntarnos que es sobre los podcast. Yo no sé cuánto me coloco en podcast, pero que no hablo de YouTube. Por ejemplo, tú por tanto, estás en audio o de vídeos, creo que es un vídeo o de asia, ¿no? El podcast es que es una carrera que es una carrera muy diferente. ¿De acuerdo? La diferencia es que es una carrera de audio o de los podcast, pero es muy sencillo. Con podcast me tendrá que si es para la redes o que es una suscripción. Yo te suscribo y la aventura, la experiencia en internet, se descarrena la suscripción de qué cosas. Yo pienso que los dos no hay nada de la televisión que está en continuación, sino que se suscrito, se hace automáticamente descarregarse en el seu computador, en su discusión, lo que quieras. Entonces, ¿qué es esto con esta cosa? No sé, esta conferencia de las personas que no se puede descarregar, es decir, el United States, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no y la biblia, la gente, como que os voléis suscribir, para que os trabajéis, consultéis, 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 no sé, a cada uno de los bravos que os trabajéis en el mundo de la ciudad. Para que os trabajéis, a lo largo de mí, compartido a Facebook guardado unos de vistos, y digo en baño, está trabajando en el mundo de la ciudad, a partir de su solicitividad de la vida de la ciudad, un interés de la que es programada es un descarregado, en esta manera relacionaremos muy bien a todos los libros, en cuanto a un punto de caso, En cuanto a esta línea, vuelvo a seguir y lo buscamos a ver si hubo diferentes programas, que hablan como access, o con el mano de edad, o con el videocart, que se sienta que hay que hacer videos, pero yo creo que no lo aprende, que no hay nada de eso. para que la gente no se suscriba y actualmente se conviene en su dominador que no se lo haga o la guiada o la entrevista con el técnico. Y todo lo que es todo es sencillo, pero también se nos va a ver con el tema del polvo. Los propios, los recursos, los diarios y los diarios, los diarios, los diarios y los diarios de los diarios. es el nuestro puesto que podemos extrairnos y estar allá, o sea, como yo, que podemos hacer es bastante, bastante detallar y puntos de la investigación, que yo creo que es bastante curioso. Aquí, aprendiendo los resultados. Aquí, aquí tenemos, aquí estamos. Ahora tenemos un canal de Slackos, y a nuestro canal, de los comentarios, de los comentarios que no se vean. está en un sistema de discusión o a otros preparados no se está junto al mes. ¿Qué nos queda cerradas? Para hacer un sistema con la consulta, a partir de aquí, a utilizar los instrumentos que se han llevado a la discusión, a la que se le llamaba. ¿Vale? Algo que es cuando se me ha vuelto a escuchar un usuario. No. Ahora vamos a ver el video Black, que no se lo ha expirado por la presidencia. Mira al mes YouTube. A ver, tú puedes ver el video Black, ¿vale? Diré un video Black, ¿vale? Diré que es la de YouTube y, bueno, a mudar los videos, que no te están usando. ¿Y a los clientes? Pero bien, ¿no? ¿Vale? 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 Pues muy esgúnenos de una escuela de selección aquí. Ejemplo, aquí se le llama el medio de extensión. Escmuye la pintura, etcétera... Y entonces perfecto, absolutamente, como idea de difusión y de las habilidades de la escuela. Aquí veíos, ya que está aquí a darse un momento, ¿eh? Nosotros vamos a necesitar recarcar los negocios de YouTube y esto ya está. Una hora que entra, vamos a utilizar, que no llevo a los vecinos de YouTube. Y yo puedo sentir que eso no lo va a pasar en la sensación. Es una prueba de mentalidad. No tan gratis. No tan gratis, no tan gratis. Pero mira, si los gratis están enseñando, si no lo voy a hacer la receta, les voy a ir a un minuto. Y aquí están listos, vamos a utilizarlo. En el mercado, les voy a hacer la receta. Lo voy a hacer más sencillo. En el mercado, el mercado de los flotos. El mercado de los flots, el mercado de los flotos, el mercado de los flotos, los pares, básicamente, desgaste en un movimiento íntimo de la vida. También tengo que darles un punto, en el que se dice, ¿quién de las instituciones s'escuta de tus derechos de los colegios? De esta manera, Por esta manera, yo creo que el museo de la funda, va a ser también... Aquí tenemos... Aquí tenemos... Aquí tenemos... Aquí tenemos las opciones de la fundación de la fundación de la fundación de la fundación de la fundación. ¿De acuerdo? Y bueno, yo imagino que, a ser que soy yo, que son más habituales, pero yo digo que no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé... Aquí tenemos... Aquí tenemos que cambiar la idea, como todos los museos, están construidos hasta la carrera. Y yo, no me sé, ni cantejo, porque aquí me he hecho hasta la lluvia, etc. Todo lo que digo es más bella. Y la verdad es que usted y yo ya, porque yo estaba en una institución, pero... ¿Qué es lo que me dicen ahí? Y yo, a veces, no sé, porque... Es un punto de lado, un discurso, un método de carrera de la comunidad. Que actúa con el que se le dice como a EGA, es un otro tema. Pero lo que yo creo es... Y también está, modificando completamente la manera de... Y yo toco a todos los profesionales, que les querían de ser expert, editores y de continguts, para conseguir un mayor riesgo cultural. Por ejemplo, el público, entre el... De continguts y el museo, entre los interesos, el título público, por lo que se sabe, y la diversión necesaria que marca el carrer público, entre grupos locales presentes que han estado en seis generadores de continguts. Y en este caso, que estoy trabajando, y todo el tema de la patrimonio material, y yo creo que los mejores portadores, que tienen toda manera especial, como es decir, de la persona que son, o de la clara regional, o de formas de medicina que nos están hablando, o niños micro, que no nos tienen suportivos, pero que las personas, ¿no? Porque es así que no... Hay que hacer un consejo que el museo es posiblemente aconseguir el patrimonio que los personas, o los estudiantes, ni de esa clara, por entonces la gente, la universidad, o la cultura, la logística, o esa cultura de la casa, el museo es posiblemente de una forma que los estudiantes pudieran cumplir el propio patrimonio de todos. y para tanto la parte supo que cuando se hace los años del técnico de la mujer, es súper genial del servicio, se tendrá al desarrollo de la gente en el día de hoy. El trámite de trabajo que se ha realizado en el día de hoy, por lo que tiene que hacer en el cliente, los puede ayudar a que se ha realizado en el estudio. Eso es lo que es lo que yo creo. Y para acabar con esto, me gustaría enseñaros un... ... 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 ¿Qué es la definición de las definiciones? ¿Qué es la definición de las definiciones? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que se ha decidido? ¿Aprendido a nuestro blog? ¿Qué es lo que se ha decidido? ¿Qué es lo que se ha decidido? ¿Qué es lo que se ha decidido? Porque esto tiene que ver, ¿Qué es lo que se ha dejado con la colección? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que se puede compartir? ¿Qué es lo que se le tiene? ¿Qué es lo que se llama el otro? ¿Qué es lo que se dice? Gracias. Bueno, aquest és el tema. Llavors, sapigueu que per acabar estem deixant que ens preocupem amb el diner mundial. A partir de diversos llocs de professionals que fem amb aquest tema. Un és el concepte i lluny. Ja ho hem de portar, però no és la força, és la millor que importa. És molt interessant si avui el món que volen estudiar el tema. Escriven podcast.com. Llavors, 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 aquestes llavors, 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 i llavors, la qüestió en este momento, ya tengo yo, que es el diario de la tecnología, que es un método de la tecnología, que es un método de la tecnología. Juan, para resumir. Es un buen sitio. Estamos comenzando. Y, de verdad, el día que os he hecho hoy, de aquí en el final, esperaremos otra cosa. Yo creo que es que nos ha de hacer cosas de seguridad, pero para todos, como comenzamos a la pausa, de la tecnología. La tecnología es que se basa en el periodismo. Esta tecnología es muy fácil de funcionar. En cuanto a la institución de Internet, tenemos que funcionar. El que es muy complicado es cambiar la necesidad de la gente. Un acto de, ¿por qué estas tecnologías son útiles para que se usen en la televisión? ¿Por qué son los computadores de formar, diferente de los propietarios de la tecnología? ¿Por qué están en la televisión? No, no, no. No. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Pues voy a dar contactos a vosotros con cuatro correos electrónicos, en el que ya no habéis visto, y nos sumaremos en el sitio. Gracias. 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 Gracias, Luis Miguel. Gracias. de análisis, los procesos de la universidad. Yo creo que es una de la disciplinidad de el mundo. De una manera es que son cuatro puntos, porque es una fotografía de un de los procesos de la universidad y la universidad. Los procesos de la universidad han servido para acabar con las futuras recetas. Bueno, entonces, una vez que se presenta una receta, pues la manera cláctica de hacer es comenzar por un tiempo de receta, de un objeto de estudi, por ejemplo, estos resultados, estos que son los resultados, si hubiera sido una resolución más que hubiera serían esa bien para un otro contexto. Yo, con la experiencia de hoy, he decidido comenzar por resultados. Y a partir de los resultados, pues, hemos llegado por resultados de esta reunión, una de las personas que están basadas con formos de calidad y que se encuentra entre los otros que nos pueden explicar con la estrategia, porque para el que nos vamos a hacer es una fundación de la tierra. Si eso sería ese punto de montaje, no es que haya surgido el en el país, pero de alguna manera sería el fin de la recerca. Bueno, para comenzar a visitar todos los museos, un 8% a punto internacional. Entonces es la posibilidad de la recerca en cada dos años de mañana, y ahora, a partir de estos resultados, nos veremos, primero, si esto es significativo o no, si en cuanto un punto de visibilidad a las 8 del museo de Cataluña es significativo o no, qué es exactamente la visibilidad de una web, qué es exactamente la visibilidad para la web en general, y qué implicaciones tiene esa visibilidad en el mundo para las web, por ejemplo. Y después vamos a tener una discusión en cuanto a la metodología que hemos preparado para llegar a estos resultados, y en fin, quines llums y quines ombres tiene esta metodología, que se presenta no tan solo para los museos, sino para el general, para saber quina es esta visibilidad. Bueno, aquí el periodista ha dicho que es una dada significativa. Entonces dice que en las últimas dos años hemos dado una dada significativa en una de las marcas que apuntan a la suerte de las funciones de Cataluña. Últimamente, cuando hablamos de visibilidad, estamos referiendo al nombre de links que apuntan a una determinada otra. Entonces, probablemente, con más visibilidad tiene la web, potencialmente es más digital, porque hay muchas más altas webs que venen de links que apuntan a esta web. Por lo tanto, es una dada muy importante para ser ligada de alguna manera a la aceptación general de esta web, o ser un uso, y, inmediatamente, porque nos está dando una idea del tráfico, de los consultas que apuntan a esta web. Entonces, con la noticia de ver, hay que indicar que un elemento del 8-6% de la nueva obra sí que hay que decir. Entonces, si creo que de vez de que lo compren, nosotros tenemos algunas ganas de altas webs que pueden servir a la apariencia, y que nos permiten ver los nuevos museos de Cataluña, que van a probar, ¿eh? Esto dice ya el otro punto de la Fuerza Mundial Global. Entonces, si se situa en este contexto de otras webs, podemos ver, por ejemplo, que desde el 3, el 3-3, ha establecido en estos últimos años, desde el 1 de los últimos años, desde el 1 de los últimos años, desde el 1 de los últimos años, un aumento del 600 más por ciento, Es un momento satisfecho, es perfecto, porque no hay nada que, bueno, no se debe tener la paz de tener, y si no lo reconozco, que es una de las tres, de forma máxima, y seguramente, con la situación que hay en cada último punto. Un otro de los referentes, según el director y el generalista, pues también ha mandado un 7,9% de los hombres. O el propio Google, el siguiente que se apunta al propio Google, el 96% anual. Otros referentes más que lo que es nuestro, por ejemplo, en la web, por ejemplo, en el portal, en discos, en otros elementos, o en el territorio, un 250%, un poco más malo, un blog sobre los buscadores del tercero. Y después, ya los referentes que, bueno, han tenido un pensamiento en la regla, o en el poder de diputados, luego, en el poder de diputados, y luego de los entrenadores. Esto es Andalas, porque en fin, creo que tenemos algunos referentes, ¿eh? Porque en las simpáticas, en las simpáticas, en las simpaciones, en las simpaciones, en las simpaciones, un contexto o un ciclo, pero no es una seta pues podemos ver que no está mal, pero que tampoco es que no está mal. Después, antes que hablamos de la disimilidad, en concreto, qué es la disimilidad y cómo la calculamos. Pues ya lo digo, la disimilidad es el nombre de enllastos que apunten a una determinada estructura. S'utilizan el ciclo métric, el posicionament, etc. que a vegades molt valors. Com s'obté? Pues s'obté molts dos. Com s'obté? Si posem un link, dos clubs i un condomini, una URL, el resultat de curar aquestes altres, doncs és, bueno, les webs que tenen ells que apunten a aquella web. I nosaltres, el nostre centre és apuntar la data, 8.655. I nosaltres sabem que, doncs, aquest treball té aquests tècnics d'entrada, eh?, en l'exícima, altres llocs que han decidit posar el link que apunta a la web de la societat. Tant és el que puc. Doncs el link, el curs, la web de la societat, igualment ens ve en la lista de resultats a la nostra recerca, 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 a la nostra recerca. Ara, aquí, entrem una mica a la discursió sobre la qualitat d'aquesta recerca, eh?, perquè, és clar, amb una altra recerca pot sortir a aquest 8,5%, que això, el cúbri de generat, doncs, aquí, és una mica de diferència, però, si nosaltres tenim un pas de senyor i, bueno, però, bé, jo sóc frustratós, però, fins aquí, un punt, som fiable a aquestes recerca. Por aquí, tenim una pincanyada sobre la patologia, que no només és un concepte d'un rògol, o sigui, que potser, tant sevol, eh?, quan sevol menys d'aquest recerca, i, fixeu-vos-hi, aquí, tenim, en aquesta taula, els llibs que et dona el Google, i els llibs que et dona el Yahoo, eh?, en una columna de Yahoo, la penúltima és Google. I, fixeu-vos-hi, una diferència més amismaliada, les altres que et donen un i les que et donen, eh?, ja, entre les altres són una altra diferència, eh?, per tant, aquí, eh?, això ens porta a, d'alguna manera, tenir en compte, a les dades, com a, eh?, ara ben cooperatiu, a les dades, però, anant en compte, a les altres com a les dades, també és la veritat per a les dades o dades. Aquesta és una entrada, també, en relació a la tecnologia, i en relació a la prioritat per a les dades. Aquesta és, com una cèclica estratègica, que és sobre el concepte de la col·legació. Això s'està donant una idea que, fins aquí un en func, estaríamos de poder comunar las dades de inundance o de visibilitats. Si estigués molt de cop tenien persona que estarà amb. I teniu fins de dades diàries de cada dia i derivades de 30, de 14... Les dades tradicionalment que haurien de coincidir no tenen aquesta coincidencia. Un cop que d'aquesta, diguéssim, pis d'allà sobre temes de visibilitats, metodològics, podem llar de projecte, projecte assistiu. Parla fins ara del Joc de Catalunya, però aquí s'ha de fer important el Joc de Catalunya. Concretament, ens referim a 72 llocs que hem estudiat intentant ser assistiu. Aquest 72 és una comunitat de 64 i avui no és el moment analitzar perquè és una carrera realment de ser anàmisis o de creus d'un altre. I, en fet, tots comencem a repassar, el masque de 26 i el junta de 21. El masque de 26 tenim una eina de Spyder, que és capaç d'anar amb el viscador i de forma automàtica contenir la dada aquesta, per a la clínica. I, primerment, aquí va, a l'espai, el masque de 26, per a la clínica. Ells van trobar a l'anar, necessitem totes les dues, per a la clínica. I és el moment de fer el Joc de Catalunya. Un cop a l'hora de les últimes d'aquestes dades s'han fet processar per arribar a les conclusions que ja us hi presenten al moment. Després, el periodista diu, la tendència se va mantenent en un cop simulat. Això és una llista que ha fet el periodista, perquè no tenim dades o tres quilos, com el ja, de poder creure que probablement ser així, i aquí, més per a l'altre, perquè, òbviament, en relació anual amb les intervencions anteriors, sobretot estuables, des de tots aquests dos efectes de tots els museus han ajudat psicòlogos, durant tant d'ells que s'incorporen tots aquests anys de l'altre, dels museus intensos de l'altre i això, pràcticament, ho faràs que aquest moment no ha sigut molt, si no ha sigut ja. Altres resultats que he contingut amb aquesta recerca, d'una selecció, he posat els llocs de museus que han guanyat més sensibilitat, que el museu d'efica, de museu d'Art de Catalunya, aixecen els versatius, el percentatge, el museu d'Escola de XVI a Catalunya, que ha de seleccionar, i les conversatges, i en canvi, els que han fet més visibilitat, tant en valors absurds com en el percentatge, són el professió d'Iro, la museu de Iro, el museu d'Iro, el museu d'Escola de Masa, en casa y en un momento en la vida o en la boca de la boca. Como tú te sabes, la receta en un procedimiento y los museos independientemente de la granada o el sistema original, que se procede a hacer igual. Futura receta, pues ya relacionada con el trabajo de ellos, pues una posible receta que nos plantejaremos es de ver si en este plan de ganar en el que es institucional, los museos, pues, tiene alguna repercusión con el momento de la visibilidad. Podemos decir que se va a poner en las palabras de la gloria, pues, bueno, y si en estos museos se paga divididos por grupos, por grupos de filocrates que son los pueblos, o los pueblos que son los pueblos, los pueblos que se pueden dividir en cuanto al tipo de trabajo, o un tipo de construcción al plan físico, o es un museo ya con la necesidad activa de la provincia, de los pueblos que se paga en los pueblos, pues, en estos grupos, y además de ver si un de estos grupos, pues, resulta que el menino de la visibilidad es el que se ha subido por el agua. Y después, una de las recetas que enfundeja en el tema de la patología y la visibilidad de las clases, es que dirige de que es un punto, los cerebrales que están referidos en el principio, los investigadores que los cerebrales que los cerebrales, 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 que los cerebrales en el primer lugar, los cerebrales, que los cerebrales que están en el link concursos, que los cerebrales son ciertos demonstrating y en este caso, ahora, vamos a terminar con la palabra de los estudiantes que nos da una pregunta sobre la idea de los estudiantes. ¿Sabíamos que eso podría suposar una pérboa del rango en nuestra habilidad? Pues hemos visto que la nueva dirección era con el que teníamos con la nueva habilidad. ¿Podríamos hacer sobre estas pérboas de habilidad? ¿Hay alguna opción? ¿Hay alguna opción? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo? ¿Cuál es el modelo? que se enviaba con muchas otras y a sorprendidas también con otras otras. Y obviamente nosotros lo único que hemos analizado es el nombre del dominio de la web, la página inicial y la su disciplina. Y un cop constatadas con estas diferencias, podríamos entrar más y ver con estas diferencias. Esta parte, esta receta, todavía no está ni publicada, por ejemplo, con la definición de la organización de la Comunicación de la Comunicación. ¿Puedo ser que ahora no hay una catalución para la manifestación afectada por la Comunicación de la Casa? Esas mis Stefanos y Sus signores de dis Editor Robéz?". ¿Cuál es el libro de Universidad Pai? Puedo ser lo super contigo a la época, ¿Cuál es el libro de Dr. Leopoldo? ¿Fire eres Lee, Ernest D � Rand". Gracias. 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 Gracias.